hola hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo soy Israel Rangel su asesor comercial aquí en Seat Cuauhtitlán Murcia Motors hoy 19 de mayo me tocó guardia voy a estar aquí hasta las 5 de la tarde y voy a aprovechar para grabarles esta hermosa Arona en su versión experience 2024 en este hermoso color que está muy solicitado azul zafiro con techo en color negro precio de lista 479 mil 900 pesos con crédito de casa crédito de SEAT servicios financieros te la puedes llevar en 419 mil pesos más un año de seguro completamente gratis mándame un mensajito de whatsapp para solicitar tu cotización voy a dejar mis datos aquí el seat Arona es un crossover con motor 1.6 4 cilindros 110 caballos de potencia faros con tecnología full led estos nuevos faros de niebla rines maquinados bitono de 17 pulgadas este nuevo labio frontal nuestra parrilla en acabado cromo para esta versión experience barras porta equipajes hasta 100 kilos nos van a soportar esta combinación negro media noche el acabado experience y azul zafiro calaveras con tecnología full led cámara de reversa sensores de estacionamiento traseros y delanteros este difusor una amplia cajuela vamos a contar con esta cajuela que es de doble fondo muy versátil el seat Arona que te repito está en 419 mil 900 pesos más un año de seguro gratis aquí con la financiera de casa si te la quieres llevar de contado el bono de descuento es de 55 mil pesos llave de presencia llave de presencia del satarona estos acabados en tela con iluminación ambiental en color blanco nuestro módulo de apertura y cierre de vidrios ventanas nuestra tapicería en color gris nuestro tablero digital nuestro encendido de botón esa tarona va a contar con 6 bolsas de aire frenos de disco en las 4 ruedas pantalla de 9.2 pulgadas con conectividad para Android Auto y Apple CarPlay completamente personalizable climatronic de doble zona vamos a poder graduar nuestro clima o sincronizarlo siempre con las preferencias del conductor cargador inalámbrico nuestra transmisión tiptronic de 6 velocidades que es muy cómoda muy práctica fácil de manejar vamos a tener 3 modos de manejo modo drive modo sport y modo semi estándar cámara de reversa sensores de estacionamiento de 360 grados vamos a contar también con el park assist que nos va a indicar o nos va a ayudar a estacionarnos nuestro asistente de estacionamiento super práctico cómodo nuestro tabliero donde siempre vamos a tener toda la información que necesitemos de nuestro viaje y las condiciones de nuestro vehículo mandame mensajito de whatsapp con gusto cotizamos tengo disponible para prueba de manejo velocidad crucero nuestro volante forrado en piel multifunciones soy Israel Rangel soy asesor comercial aquí en Seat Cuauhtitlan Murcia Motors mandame mensajito de whatsapp con gusto cotizamos y empezamos el trámite de compra recuerda que tomamos tu auto a cuenta y les comento que ya tengo Tik Tok les voy a dejar el link para que me sigan me sigan apoyando como lo han hecho hasta ahora aquí en Youtube voy a dejar los links en la descripción del video de mis redes sociales siempre te mantengo informado de las novedades y promociones que tenemos en Seat soy Israel Rangel soy tu asesor comercial aquí en Seat Cuauhtitlan ¡Gracias!